¿Qué es la mortalidad por ébola? La epidemia de ébola se declaró oficialmente en Guinea Conakry a mediados del mes de marzo. Desde entonces el número de casos ha continuado aumentando y ya hay tres puntos del país en los que se han confirmado casos y recientemente a lo largo de la última semana ya se han confirmado casos provenientes de Guinea pero enfermos en Liberia. La respuesta a un brote de ébola requiere una intervención conjunta, es decir, un solo actor no suele tener la capacidad para poner en marcha todas las medidas de contención necesarias. Por parte de Médicos Sin Fronteras normalmente nos encargamos de asegurar el tratamiento de los pacientes en condiciones de aislamiento, es decir, en unas condiciones que garantizan que no transmite la enfermedad a otras personas dentro de la comunidad. También Médicos Sin Fronteras colabora en los esfuerzos de seguimiento, de vigilancia epidemiológica para la detección precoz y aislamiento y tratamiento de los pacientes y en todas las actividades relacionadas con la sensibilización, información y educación a la comunidad. No existe un tratamiento específico, un antídoto contra el virus del ébola y tampoco existen medidas específicas tipo una vacuna que puedan ayudar a prevenirlo. Con lo cual las medidas que tenemos de tratamiento a nuestra disposición actualmente son de apoyo, tratamiento sintomático para tratar todas las complicaciones que presentan los pacientes y evitar que estas complicaciones aumenten el riesgo de mortalidad que se asocia a la enfermedad. El ébola puede transmitirse de animal a persona y de persona a persona, pero requiere un contacto estrecho con alguien enfermo y que tenga síntomas. Esto de alguna manera limita la capacidad de expansión si lo comparamos con otras enfermedades como por ejemplo la gripe, que tienen muchísima mayor capacidad de generar nuevos casos. El hecho de que ya haya sido confirmada la epidemia ha creado un alto nivel de alerta. Esto de alguna manera limita el riesgo de expansión ya que cualquier sospecha va a ser detectada mucho más rápidamente. Actualmente por el histórico de las intervenciones anteriores y por la evidencia científica que existe parece que no hay una transmisión aérea. Esto limita mucho la capacidad para expansión. Nunca se han producido brotes que atraviesen varias fronteras y focos en los que se originen pacientes en distintos países, lo que nos indica que es poco probable que esto ocurra también en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!